Acá estoy en un encuentro de plantas, miren los premios Fotógrafa, por favor Estamos jugando al bingo acá, que es lo que hay de regalitos Cuaterna ahora Cuaterna Cuatro números en una misma línea Plantita Cuatro números en una misma línea Seis ocho Seis ocho 85, la edad de mi suegra Calanchoíto Setenta y cuatro La Asteria Se vale la pena vivir Esta debe ser la nueva Hoja de palo Tenemos arreglo, tenemos arreglo ¿Cómo no me traje con los míos? De esta tengo De esta tengo De esta tengo Bien, qué bonitas, miren lo que es esto De esta tengo Miren lo que es esta belleza Yo tampoco juego más No saco nada Miren esta belleza Ahí está, son difíciles de cuidar Esta tengo Esta tengo De esta Esas me resultan difíciles de cuidar Esta Porque no ha tenido mucha Que no vamos ya Muchísimas sedas Sí, ahora me dijo que tengo que regarla acá Hoy es sábado, el viernes me dijo que la regara Tengo dos Claro, cada una vez a la semana Esta también me encanta Creo que tengo una solita por ahí ¿Se saben los nombres de las plantas? Ahí nomás, veamos nomás Ay, esta qué bonita, miren ¿Esta salió recién o no? No, es lo mismo que cantaron cuando dijeron que cañan De esta tengo De esta tengo Esta me gusta El pacarito Bueno, alargá una buena, por favor No me encanta el pacarito a mí Ay, qué bonita Mira Esta se venden, no se intercambian Miren qué bonita A ver una que me guste mucho, les voy a decir Ya se le cruzaron los números De esa tengo De esa que está ahí, tengo Esa me gusta Esta es la que les gusta mucho La oreja de Rake De Rake De esta tengo De esta tengo Miren qué bonita que es Esa me encanta De esta tengo también De esta tengo Ay, tiene florcita Esta tiene florcita tan chiquitita Y tiene florcita Miren qué bonita, tan chiquitita Miren, tiene florcita Miren, tiene florcita y eso que es chiquitita Yo pensé que se tienen que hacer grandotas Para que les salgan flores Ajá, qué delicadeza Mira ahí en un zingonium Me parece que es aquel Y aquella que bonita A ver, vamos a ver allá Miren estas bellezas Estas ya se ven Estas no son por intercambio Miren esta belleza ¿Y cómo hacemos con las quintilas? ¿No hay quintilas? ¿Para qué vas a esperar? Miren esta Esta no tengo suerte Por eso yo me gusta ¡Eh! ¡Mi mamá no puede caminar! Las otras que no necesitan tanto riego Miren Miren, chan, 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 chan Miren estas chiquititas Estas me cuestan cuidar Ay, mira Pero no las saqué No está chiquitito Esta tengo Esta tengo Esta es la oreja de Rake Ay, es muy hermoso Esta es la travescantia Esta es la masteria ¿Sabes qué le vamos a poner una plantita? Melly, ¿cuál querés? Esta me parece que es una Loe aristata Ah, no, tenés razón Estas son las geranias ¿No es cierto? Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren ¿A dónde han visto un malbón que tenga estas hojitas? Este para mí es un geranio ¿Cómo se llama esa? Ferrario No, pero el nombre de la planta No Este es el burrito Bueno, es que hacemos otra vez Este es un ¿Y ahora qué? ¿Cómo era que se llaman? Mis pollas Rayitos de sol Vamos con otra cuaterna Rayitos de sol Y se acabó, señores Sí, señores Vamos a ver esta, miren Esta creo que es hoja de salón O hoja de palo Y ahí va terminando Y acá están las últimas plantitas Espero que les haya gustado el video Que se suscriban al canal Los que todavía no lo han hecho Que compartan Que pongan me gusta Y nada más Saludos a los 1840 suscriptores Hasta el próximo video Si Dios quiere Chao Se me cortó esta cosa ¡Hasta la próxima! ¿Qué pasa lo que se ha hecho?